Bueno, antes de nada, podéis abrir la descripción o mirar en los comentarios os he puesto el minuto exacto en que empiezan los ejercicios para los que queráis pasar directamente ya a practicar. Y a los que no os importe quedaros un poquito más, lo que haré es cada día, dosificado para no aburriros mucho, antes de la clase contaros algo relacionado con los palillos que a mí me parezca interesante. En este caso, os voy a contar una cosa que normalmente yo siempre explico a los alumnos en mis clases el primer día, pero esta vez, en el vídeo anterior, pues se me pasó y me lo ha recordado una alumna mía, una antigua alumna, mi querida Mabel, y os lo voy a contar ya. Y es cómo guardar los palillos. A ver, los palillos que son sencillos suelen venir en una caja de cartón y los que ya son un poquito mejores, pues traen su propia funda, que es una funda como esta, vamos, con esta forma. Esta es de lana, las de las tiendas suelen ser de plástico, pero la forma es así, con unas alforjitas, con dos compartimentos separados, cada uno para un palillo. Entonces, si los que tenéis vosotros son de esos que os han venido en caja, debéis hacerle una funda de este tipo, porque los palillos son de madera, el sonido hay que conservarlo, si no acaba cambiando, y tienen que estar protegidas, pues, de los golpes incluso, de la humedad, del frío. Si la podéis hacer de lana, sea de ganchillo o de punto, pues, tejéis como una especie de bufandita estrecha, y luego dobláis por un extremo, por el otro, y coséis por los costados. ¿Qué la hacéis de tela? Puede ser de tela de toalla, de tela de borreguito, de fieltro, de cualquier tela gordita que abrigue. Lo mismo, coser costados, y ya tenéis vuestra funda de palillos. Y sin más, empezamos directamente con nuestra segunda clase. En la clase anterior hicimos nuestro primer ejercicio con los sonidos pi y ta. Ahora vamos a por el segundo. Si hacemos pi y ta, pero a la vez, tenemos un nuevo toque que se llama pan. Hay que tener cuidado de que realmente sea a la vez, porque a nada que se desajuste un poquito, ya no es un solo sonido lo que obtenemos. Debe ser solamente uno. Entonces, con este nuevo toque, hacemos este ejercicio. Dos golpes, y una pausa de un tiempo. Otros dos, pausa, y ahora cinco. Y otra pausa. Vamos a ver cómo queda. Voy contando los tiempos, porque el toque es siempre el mismo. Pan. Uno, dos, para. Uno, dos, para. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para. Uno, dos, para. Uno, dos, para. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, para. Y vuelta a empezar. Si hacemos este pequeño juego, de montar un poco la mano derecha sobre la izquierda, inclinando el palillo, el derecho, los entrechocamos, y tenemos un nuevo toque que se llama chin. Ojo con no pegar el palillo a la palma, que se queden en el aire, y además no basta con chocar, tienen que llegar a cerrarse. Además, el chin se puede hacer en alguna parte de nuestro cuerpo, algunas veces bailando, incluso en la pierna, en el hombro, en la muñeca. El más habitual es el toque, el palillo derecho, en la muñeca. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es este. Hacemos chin, parada, de un tiempo también, dos, otra parada, tres, otra parada, y el cuarto va a ser contra la muñeca. Y otra parada para continuar. Quedaría así. Un, 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 un. Y otra vez. Un, 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 un. Y ahora vamos con el último toque que nos falta por aprender y que además es el más difícil de todos. Por eso lo he dejado para el final. Nos centramos en la mano derecha y con los dedos encogidos me giro para que lo veáis bien. Empezamos a hacer pulsaciones con el dedo meñique. Meñique, anular, corazón, e índice. Muy importante, cada vez que hagáis una pulsación, el dedo queda doblado. Quedan aquí al final recogiditos. Hay un vicio que es muy fácil de coger al principio y que lo sé por propia experiencia porque yo lo cogí cuando aprendí a a tocar al principio de pequeña me pasó eso, que yo pulsaba y no me preocupaba de lo que pasaba después con los dedos. Si quedaban estirados, pues que quedaran estirados. Ese vicio luego es horroroso de quitar y así, aunque al principio parece que bueno, que da lo mismo, no da lo mismo porque después lo que tienes que hacer con esas pulsaciones es esto. Y si has estirado los dedos no podrás coger velocidad, no podrás hacer muchas más cosas que hay que hacer después. Así que eso es fundamental, aunque tardéis más tiempo y sea más lento el proceso, parando cada vez para que los dedos queden encogidos. Y después de las cuatro pulsaciones la mano izquierda con los dos dedos del centro como cuando hacemos TA da un golpe. En este caso no se llama TA. En este caso es algo inseparable porque esto solo no se hace nunca. Siempre lleva el golpe detrás y el conjunto se llama RIAA. Y nuestro ejercicio va a ser este, un RIAA detrás de otro. Siempre con una paradita de un tiempo en medio. Importante también que los cinco sonidos que tiene el RIAA, cuatro dedos más la mano izquierda, sean seguidos, que entre ellos haya siempre la misma distancia. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La parada va después. Y otro ejercicio más que vamos a hacer hoy, entre los muchos que vamos a hacer todos ellos asociados al buen toque del RIAA, va a ser este. Los cuatro dedos juntitos y simplemente arañar el palillo terminando encogiditos con cuidado de que el meñique no se quede fuera que esté también unido a los cuatro y sin preocuparnos de si el palillo suena o no suena. No lo hacemos ahora por el sonido sino por trabajar este movimiento. Entonces, una buena manera de practicar es hacer, por ejemplo, vamos a poner ocho RIAA con una y otra mano ocho veces y luego ocho arañando el palillo y otra vez ocho RIAA ocho arañando el palillo ocho o el número que quieras combinar los dos. Y ya hemos terminado por hoy practicad mucho sobre todo el RIAA que se necesita mucha práctica para salir bien y próximo día más.